¿Por qué quiere ser prefecto? Soy una persona que no viene de élites políticas, soy un emprendedor, una persona que vengo de la ruralidad, que he trabajado en el campo, viví con mis abuelos, mi abuelo ganadero, mi abuela agricultora, estudié, trabajé al mismo tiempo, me gradué de abogado, actualmente tengo algunos negocios que he podido empezarlos de cero y sé y entiendo pues solamente quienes hemos estado en los zapatos de la gente podríamos entender la situación. Y dinamizar la economía que es lo que necesitamos. ¿Cuáles son sus propuestas principales? Mi principal propuesta como digo y el eje principal es la producción y para llegar a la producción obviamente tenemos que iniciar un proceso de acuerdo a las competencias que tenemos como prefectura y estas son la vialidad que es la columna vertebral de la producción, lo que es el riego. Nuestro eje principal y realmente mi proyecto emblemático será el iniciar una red vial estratégica asfaltada. Escaso presupuesto de la prefectura. La prefectura tiene un presupuesto, este presupuesto es pequeño, hay que ser realistas, no es un presupuesto alto. Y hay varias cosas que tenemos que trabajar. La primera es el exigir al gobierno central el aumento de presupuesto, pero eso es algo de años que nadie ha hecho exactamente y tienen toda la razón. Pero si nos damos cuenta los líderes o entre comillas les pongo líderes que están, no han hecho formalmente este reclamo. No lo hacen porque tienen rabo de paja, tienen problemas con contraloría, tienen problemas de corrupción. Somos la tercera provincia, a veces inclusive hasta la segunda provincia, en apostar al erario nacional. Somos buenos pagadores de nuestros tributos, pero eso sí, somos los décimos, octavos, novenos en recibir. ¿Por qué no avanzan los proyectos? No han existido verdaderos proyectos que se han presentado. Existen muchos créditos no reembolsables con los que podemos trabajar. Yo ya he tenido contacto con embajadas y me han dicho que están encantados de darnos ese apoyo a la agricultura, darnos ese apoyo para riego, tecnificar, porque tenemos que tecnificar. Productividad. La gente está emigrando, está saliendo del país, los campos están botados y nosotros tenemos consumidores y tenemos productores. Como no hay ese nexo, ¿qué pasa? Tenemos que traer los productos de otras provincias, por eso es que estamos en los supermercados y en los mercados con productos de otras provincias y no apoyamos a nuestros productores. Eso es lo que vamos a romper, vamos a hacer que nuestros consumidores tengan productos de calidad de aquí mismo y consumamos. ¿Qué conoce de Girón? A ver, el enfoque, como digo, a la producción, obviamente está Girón dentro de esto, ¿no? El tema ganadero, el tema agrícola, el tema turístico. Eso no ha sido impulsado, no ha sido apoyado. Sí tenemos, pero no ha sido con ese fortalecimiento, con ese apoyo real. Nosotros queremos hacer convenios internacionales donde venga gente acá, estar aquí, pero para eso tenemos que asociar a las personas, tenemos que capacitar a las personas. Otro de nuestros proyectos emblemáticos es un verdadero centro de capacitaciones para emprendedores, porque mal podemos hacer y decir, sí, el turismo, pero llega el extranjero y no tiene dónde comer, no tiene dónde hospedarse, no tiene actividades. Entonces, eso tenemos que dar. A ver, Lacta Suay se encuentra ya constituida, realmente es de economía mixta, como usted lo dice, existe capital privado, y el mal manejo en su momento, cuando era Lacta Jubones, hizo que esta empresa no tenga el éxito que debió tener. Ahora, al momento ya existe Lacta Suay, y Lacta Suay va a abarcar toda la provincia de la Suay. Vamos a tener el referente de estar aquí en tierras jironejas, pero vamos a ampliar. Es decir, Lacta Suay no va a estar solo ya en Girón, va a estar también en Nabón, va a estar también en otros sectores que tengamos de la producción ganadera. Para que llegue a una planta donde realmente esté con gente que sepa y sacar los derivados, no solamente la leche. Es más, la leche no es el negocio en el tema de lácteos, son los derivados, es el yogur, es el queso, es la nata, es todo lo que sale, inclusive del suero. Todo. No hay que desperdiciar nada. En un mes tienen que estar auditadas todas estas empresas. Y la idea inicial no fue mala, para nada. Más vale fue una muy buena idea. Lo que pasa es que la mala administración, los intereses personales de la gente que están metidos en corrupción, no han permitido el desarrollo. Y el favoritismo, la manera también de dar, de volver favores, han puesto gerentes que no tienen el perfil, administradores que no tienen el perfil, y no saben. Claro, llevan sus buenos sueldos, pero a la larga no cumplieron lo que necesitamos que cumplan. Proyecciones. Pudiéndonos, realmente tenemos una provincia que ha estado súper mal administrada, y no en esta, sino unos cuantos años, unos 25 años. Entonces, solucionar no va a ser fácil, pero la unión, la fuerza, la minga, vamos a trabajar en mingas, personalmente estaré, y lograremos sacar esta provincia. Quiero que en cuatro años seamos un referente ya nacional, y abrir ya y tener una visión inclusive a la expostación en un siguiente periodo, porque sé que no va a ser fácil, no va a ser tan rápido. El Azuay no exposta ahorita a nada, por ejemplo, Cotopaxi exposta hasta el brócoli en este momento. Entonces, ya tener ese enfoque, a unos años, a empezar a expostar. Gracias. 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 Gracias.